Quieren entregarlo, van a dar la vuelta primero a la isla, en el club de playa caen en la tarde, ya después de que dieron toda la vuelta ya que comieron llegan al club de playa, y ahí tienen el snorkel, cerramos a las 7 el club de playa 7, vaya, pero me lo pulean de gasolina, porque nunca lucro ahí va te dan el tanque lleno y tu lo regresas como te lo entregan, vaya entonces se paga la gasolina aparte de ahí, aquí en Roma la renta si se paga, en el Buggy no no, en el tour del Buggy no, pero ahí viene, está bien, listo, dame tu nombre no son gastón, está bien, David Viera, David Viera, Viera, y todos, todos son familia familia grande, y de primera vez en México entonces, si, no, no es primera vez, ya hemos venido pero bueno, la primera vez venimos aquí a Cancún, o sea, perdón, a Cancún va y luego, o sea, venimos a dar como unas vueltas aquí a playa de Carmen, pero nos encantó entonces quisimos volver a regresar bienvenidos, gracias, gracias y el jeep de cuatro puertas, ¿cómo quedaría? una semana ¿van llegando? sí ¿ya tienen la información de Isla Mujeres? no, pero ya la visitamos muy bonita bueno, ahí te van a ir a una isla bueno, gracias no, no, no ¿tienes un blog o qué? somos youtuber, hacemos contenido para youtube ¿cuál es tu canal de youtube? se llama El Salvador 4K ¿El Salvador 4K? sí está muy fuerte acabamos de ir allá hace un rato lo quitamos ¿tienes tu Instagram? ah, sí, claro ¿cuál es para seguirte? ok ¿y qué tiempo es el avión? esa misa como una hora, ¿no? perfecto ya tienes un seguidor más ok, gracias el tiburón ok, el tiburón ok, gracias, gracias y el tigrillo la tigre la tigre a las león va tú sabes eso es de la playa la playa oh, ya 7 dólares o 140 pesos ok son 7 cuéntanos con 8 sí, 8 eso es para tu camioneta tienes que llegar conmigo aquí a las 7, 30 para que ya te vayas directo al ferry yo abro a las 7 chicos se van a quedar aquí un rato más verdad así sí me los voy a llevar a todos a mamitas y la playa número de verdad vámonos ya armando una playa acá sí cuando tengan un tiempo libre nos ponemos en contacto más fácilmente whatsapp y ya está mando la ubicación se compra mañana el boleto es que un hito no gracias les mandó la información Es el tour del tiburón. Ok, entonces gracias, tiburón. Ok, a mamitas. Gracias. Salvador 4K. Fotos, por favor. Ok. Ponemos cara de contesta ahora. Fotos, fotos, chicos. La foto, fotos. Cara de vivo. Ponemos cara de vivo. Como que estamos contentos, emocionados. La banda de El Salvador. Salvador 4K. Segunda, busca el canal. Ok. Salve el camarón. Bueno. El tiburón, si sabe. Sí, segurón. Sí, dijo que les iba a llevar a las mamitas. Sí, a las mamitas. Que les gusta a la vez. Describir a su canal, El Salvador 4K. Ah, sí, hombre. Suscríbase. Suscríbase. Ahí voy a salir. Ahí está. Ok. Ah, eso. Si vienen mañana. No termina. Acérquese, te vas a explicar. Ok, no termina todavía. Están organizando. Vean que voy a hacer hoy por ustedes. Ajá. ¿Qué va a hacer ahora? De la carretera federal a la izquierda. ¿Cómo? No pácan, no pácan. eso saludo como el salvador 4k un río como el parque escaré dos cavernas con estalagritas estalagmitas y un sendero para ver las aves y todos van a dormir en cuatro cenotes el guía está incluido y el estacionamiento para comer ahí te venden pizza al horno te venden cebiche de pescado incluido no, tu pagas el precio o en la maleta, en la mochila, vete a Tulum a conocer primero, vete a los cenotes, vete a conocer Cancún a quiénes son los que están ido? a Andalina y a Edén no, no se compara con esos, muy diferentes, esa es la competencia del parque escaré por la belleza del lugar y por el precio que es mucho, mucho lindo está bueno entonces mañana 7.15 o 7.30? a qué hora? 7 a las 7 abrimos a las 7 nosotros, el ferry sale a las 8 ok? bueno entonces tenemos ya lo de uvas, tenemos el bolito del estacionamiento y tenemos los dos carros, bueno lo único que se va a hacer es separar los carros ya quedan listos para mañana, ustedes manejan pesos o dolores? vamos a ir pesos serían, a quién les traduzco? ajá serían de los dos carros, son 100 por carro si ay qué chivo, nos vamos a ir para la isla con coches serían 4 mil pesos, eso quedan pagados ok le damos démosle si ya le dieron todo pero no he dado yo nada es la diferencia démosle mañana si démosle mañana pero una actividad pero algo es que frecala algo pero yo me dicen que fueron a todos lados si pero no se alguna posibilidad algo que se puede hacer es que no hay que hacer algo, estuvimos de aquí escucha, escucha, es que tu traes coche dejamos el mojo para ahí en tu carro lo que hacemos nosotros es transportarte pero tienes tu coche si ya fuiste a Tulum, ya fuiste a Coba a Coba ya fuimos a ver ya fueron a Tulum, ya fueron a Coba donde más han ido? a Chinsa ya fueron, a Cancún ya fueron? sí pero Cancún, sí vete un lugar, vete un lugar que vas a la derecha y que vas a Puerto Morelos ya fuimos a Puerto Morelos ya fuimos a Puerto Morelos ya fueron a todos lugares ya fuimos no, Puerto Morelos no sí fuimos, ahí grabamos la chupamela ah, sí, ahí fuimos sí, es cierto en Cancún, que hay? porque decimos de caballera, la plaza no sé si conociendo pero para que podamos ir a un lugar donde nos sintamos como como vida de ricos vida de ricos vete al este ah, tu cara era espiritual vete aquí al, como se llama? este a donde? donde están los toboganes y albercas al final de las... es el nuevo Wet n Wild se llama es el nuevo si pagas una misión y haces tirolesas haces piscinas comida y toboganes y todo grandes si, enormes así te tiras de arriba y todo es caminar y plazas nada más no hay nada vete a la playa a la playa Esmeralda al final de la bahía es una playa preciosa ah, no, no conoces la playa Esmeralda no, aquí en la playa Carmen solo aquí chicos, no se les ha caído esta llave ¿ustedes no son estas llaves? no no no, no he terminado Elvis tiene una bar entonces la idea la idea de esto vayan a la playa Esmeralda es libre para que vayan a conocer playa Esmeralda sí, playa Esmeralda caminando no, en tu camioneta ok llegan a la calle se van a ir toda a las 10 ajá van a pasar el hotel en Paradisios y enseguida está la entrada a la playa Esmeralda ok entonces, te coro listo vamos Camarón vamos vamos ¿cuánto hora? ¿cuánto hora? ah, son dos jeeps ah, sí la cara que le pasa son dos ya sí ya quedamos con todo ya mañana Camarón no se va a arrepentir créanme que no se va a arrepentir yo confío en él se puede pagar lo demás mañana por si no nos costó devolución no, por si no, todo está bien las caras ya quedan libres separadas por mañana vas a llegar conmigo yo te estaciono todo está listo ok vamos Camarón le falta otro falta otro no ah, si falleces ahí traen la mochila ah no me lo presionen por favor ok, ok, ok por favor si, todo está bien gracias compañeros gracias acá te contó me lo disculpan por la edad de la edad ya no lo ve faltan mil damas mil quimitos eso Camarón échale Camarón a ver Camarón de ese saca los de haciendo Camarón de ese ¿eres soltero neta? no tenemos no, no, no ay 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 estoy 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 felizmente casado pero este tigrillo anda queriendo no, tigrillo no pasó lo que pasa en playa se queda en playa se queda en playa ya ve porque a mí me gustan las playas ella es soltero y sin compromiso obvio, claro ahí vas a ver nadie se va a enterar no, no, no y viene con toda la actitud lo que pase en playa del Carmen se queda en playa se queda en playa sí, exacto dame tu número este sí, 972 972 ah sí sí pausa aquí te va foto sí foto, foto, foto oh, foto, foto foto, foto y nos conoce ella sí, sí su victoria qué pasa venga se va yo la tomo ah ok es que chivo encontrar una suscriptora aquí así es no sabía pues que había en playa del Carmen ayer nos dijo a todos se tiene que salir sí, claro, claro así mejor es que él no sabe jajaja gracias 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 bueno, adiós cuídese mucho adiós y todo el tiempo al finalizar la cierra de su renta ajá es algo hermano, es que usted no sabe es que él no sabe es que él no sabe es que él no sabe usted no sabe con quién está topando aquí hermano con cosas serias tiene página de esta tiene página de esta hermano, tiene página de esta me tomo una foto aquí, mire solo una mi papá viene como va pero no va ah, cierto, nano 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 por la publicidad decirle playa mamitas no, no, no pero eso yo los voy a dar con el tiburón con el tiburón con cualquiera ok, ok tú también soy famosa mamita no has escuchado has escuchado la canción de yo no necesito vacancia ah, sí se filmaron en ese en mamita oh, qué chivo y por qué lees mamita porque hay mucha mamita ah está listo está listo está listo pero si no tiene gracia porque si hay mucha mamita y nosotros mamacita no, pero las mamacitas no, pero las mamacitas son bonitas es mi mamita soy una mamita soy una mamita no, no no, no no, no, no mamacita esos dulces los doy yo ustedes regútenme con un email ok y ahí ya los voy a hacer cuando son yo ah, cuelan a los los hacemos juntos los hacemos juntos los hacemos juntos con el tiburón cuando vea usted ve entonces o no voy a ir a la mamita sí ándale, cuando vea algo así algo bueno llamativo bueno, me dice hey, tiburón yo lo voy a ir tienes que andar bien avispado aparte que va a estar mis ojos así o dónde están mis cámaras para ver, papá eso, nano ya se la creen